Pues después de seis días de navegación, de repente, ¡hace sol! Mira, hay cielo, es de color azul, ya no nos acordábamos. Existe el cielo sin nubes, no lo creo. Los niños de aquí deben estar asustadísimos. Es una bravilla llegar a Rey Javi y desde nuestro camarote tener esta vista tan espectacular que tenemos hoy, por fin se puede ver. Hay cielo y entra el sol volado por esta ventana. ¡Ah, maravilla! En Islambia, en total, son casi 360.000 habitantes, de los cuales dos tercios viven en Reykjavik y alrededores. Este es el primer lugar que se estableció una civilización, ya que aquí llega la corriente del Golfo y eso permite que las temperaturas sean más suaves, por decirlo de una forma. Suave en islandés. Tiene un clima más suave, no es tan extremo como en Akureiri y, por lo tanto, es donde se concentra la mayor población y casi todo el desarrollo industrial. Anoche pasamos el círculo polar ártico. Eso quiere decir que no hubo noche, pero como estaba nublado, pues no vimos la... Del crepúsculo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Bienvenidos a Reykjavik. Docha Kultur Islandia. No. Gracias. No. 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 Nuestro primer punto de visita es este sitio muy instagramer, son las cataratas de rake a fos, porque fos, hemos deducido que significa catarata, la verdad es mucha fos, y rake es la zona del área donde estamos, pues está en un sitio, en un parque, como hoy el día está tan precioso, pues se ve todo el colorido que hay, y además está todo lleno de flores amarillas y de dientes de león, pero precioso, por fin, por fin, y además el agua no está frío, o sea, que he tocado, incluso me podía bañar, o sea, no está frío, Está bien Estamos en uno de los puntos super instagramers, hay un parking, pero luego para acceder, se paga una entrada de 400 coronas islandesas, que son menos de 3 euros, y es muy cómodo de ver, y muy fotogénico, está justo en una cadena de volcanes, y este pues como tiene el lago, tiene un sendero, se puede dar la vuelta, se puede bajar hasta el agua Y es el más grande de todos los de por aquí Pues que se ha montado muy bien el chiringuito Pues aquí no dejan volar drones, así que me ha jodido mucho, porque el sitio es perfecto para hacer aquí órbitas y tomas muy chulas, así que una gran putada Una de las cosas que te das cuenta cuando miras hacia abajo, hacia el agua, es que el agua no está plana, sino que burbujea Supongo que al ser un cono volcánico, estos son aún gases del subsuelo, que van subiendo No, deja bañarse Por algo será Pues todo este gas que se ve que emana todavía, pues mucho tiempo atrás, lo que pasa es que se acumuló y explotó Es un cate llamado explosivo y geniro, pues lo que ahora podemos ver Pues como no podía faltar, estamos viendo una iglesia Esta es una de las iglesias más antiguas que hay en Islandia Se funda en el siglo XI, que es cuando se convierte a altruicismo Pero desafortunadamente en el siglo XVI hay un incendio y se destruye Entonces era una catedral, era muy grande, de eso hay documentación Toda de madera Y después más adelante se reconstruye, ya a finales del siglo XVI, ya mucho más pequeño Que también se quemó Y a final, pues bueno, pues hace lo que puede y se puede ver una que ya reciente de siglo XIX Pero la parte interesante es que en la nave hay un púlpito antiguo que no está datado Y en la cripta, sótano o lo que sea esto, hay un museo Además hay un montón de lápidas sepulcrales De distintos periodos Que en sí no es una lápida, es un sepulcro entero de piedra Donde se encontraron los huesos de un... Sabemos que es un obispo, el báculo, la parte de arriba está tan bonita Por eso... Bienvenidos a diversión con apellidos Una de las cosas, digamos, que nos chocan cuando vemos una lápida, por ejemplo aquí en Islandia Son los diferentes apellidos Tienen una raíz Y luego si es chico Es son Por ejemplo Fin son Pero si es chica El sufijo Es Dotir Es Olaf dotir Si fuera chico sería Olaf son Una curiosidad Para saber si en una tumba O en una lápida A es un chico O una chica Pues en el exterior De la iglesia Está el cementerio Y hay una casita de cuento Muy chula A la cual nos vamos a empadronar Es una monadita Además tiene su techo de... Sí es turba Porque es una cama de turba Y además la hierba que hay encima Lo usaban, imagino que Para aislamiento Es una técnica vikinga Los vikingos la usaban Desde siempre Las longhouses Estaban tapadas Con turba y con hierba Y creo que aún hay casas modernas Que se sigue usando esta técnica La casa no se puede visitar Pero digamos que Hace la función como de museo Y para ver Cómo sería una casa tradicional Islandesa vikinga De aquella época Aquí se ve La piedra Y luego la capa de césped O tepe Y de ahí el nombre Casas de tepe Y vamos a entrar A una casa Original De tepe Donde Los últimos turistas Que entraban aquí No salieron vivos Entonces en un tiempo En el cual los materiales Escaseaban Pues la solución era esa Usar madera y piedra Y encima la capa de turba O césped O llamada tepe El nombre es Casas de tepe Eso se usó hasta el siglo XIX Más o menos Y hizo su papel Como he dicho Como aislante térmico E impermeabilización Pues estoy contento Porque por fin He podido volar El coche a flight Sí, sí, sí Yo estaba ya cabreado Con Islandia Pero ya nos hemos reconciliado Un poco Se está nublando Pero hemos podido Volar el dron Tomar unas imágenes Espectaculares Y estamos en un sitio Muy bonito Inesperado Esto es muy bonito Toda esta parte De Reykjavik Y el sur Es mucho más verde No es tan árida No es tundra Y entonces claro La situación es ya Diferente Y además esto Como que estamos A 10 grados más Que ayer Pues la cosa Mejora mucho Para bien Sí, sí, sí Tequia Vic Mola Mola Península de los Regianes Mola Pues al lado de la cascada Hay un ascensor de salmones Sí, es un ascensor de salmones No estoy de coña Es una estructura de hormigón Hecha así en escalones Que aprovecha el desnivel Para que los salmones Cuando vuelven a desovar Al río donde nacen Puedan subir más fácil Y haya más cantidad de salmones Porque no es lo mismo Esa cascada Que un par de palmos Digamos que van Subiendo Y llegan arriba Música ¡Gracias! 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 Estamos en la cascada de Gullford ¡Gracias! Vamos a pasar ahora el frente de agua Es una tormenta Vamos a atravesar una dana La dana de Gullford ¡Qué chulo! O sea, me encanta Se llama así porque Por el color del agua así doradita No lo veo O por el arco iris tan bonito que sale Cuando el sol da al agua atomizada Que nos rodea Como hoy Que hoy ha hecho sol La cascada es impresionante Allá ha abierto a toda una actividad Y la tierra es una falla Entonces el río cae por ese aire Y fue un espectáculo impresionante Se puede bajar Hasta tocar el agua Nos estamos empapando Está lloviendo Agua Y la cascada de Augusto sobre nosotros Y estamos así Bueno Bueno, yo estoy emocionado Hoy sí, hoy sí que molestia ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bestial! ¡Qué maravilla! Estamos en la separación La famosísima falla Que separa la placa euroasiática De la placa americana Entonces, yo estoy en la euroasiática ¡Estoy tocando América! Es esta separación La que da origen A toda la actividad volcánica de Islandia Y la que ha creado esta isla Por lo tanto, estamos ahora En lo que sería el embrión de Islandia Islandia es uno de los pocos países Que crece cada vez más Sin tener que invadir a nadie Es decir, que estas dos paredes Cada año se separan unos milímetros Y al final, como dice Diego Pues Islandia se hará enorme A la vez que también se ensancha El océano Atlántico Claro Estamos solos No hay nadie aquí Así que como le dé a las placas Por apretujarse Y aplastarnos Y a partir de aquí Las dos placas se ensanchan un montón Y las que es impresionante O sea, es una pasada Es que es tan natural ¡Guau! ¡Chulo! Esta zona Esta zona también tiene un pasado más oscuro Durante el dominio de la Corona Noruega Era donde se ejecutaba aquí pues a los presos o a los prisiones de guerra o lo que fuera Por robarte colgado Entonces aquí pues se recuerda esa etapa dura, triste Al final del sendero nos hemos encontrado con una sorpresa y es que hay una catarata chulísima Otra Otra más Esta ya es pequeñita Pero bueno, está muy guay De haber hecho calor Nos bañamos Bueno, ha hecho un día espectacular Una temperatura que ha llegado hasta los 17 grados Pero ahora ya estamos a 10 grados Ahora ya ha cambiado totalmente Pero bueno, así es Islandia Y no es que digas Es que se ha hecho de noche No, no se ha hecho de noche Eso ya no está Es que se ha cubierto de nubes Y a una vez que se nula pues ya da igual Es la una de la madrugada Noche cerrada en Reykjavik Después de un día haciendo el circuito de oro Ya nos vamos a dormir Estamos agotados Hasta allá Y esta es la noche de junio en Islandia Que no se pone el sol Y queda pues esta claridad toda la noche Si es que noche Bueno, buenas noches Buenos días Esta es la plaza principal de Reykjavik El 200 aniversario de la fundación de la ciudad Que en teoría llega a América Estamos en el edificio más alto de Islandia ¡Suscríbete al canal!